Nuevamente la soberanía de nuestro país es atacada por organismos internacionales. Para conversar sobre este tema, sobre la escandalosa actuación de la Organización de Estados Americanos el día de ayer contra nuestro país, tenemos en la línea telefónica al ex-embajador de Venezuela ante este organismo, Roy Chaderton Matos. Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jessica, a la orden. Queremos consultar con usted lo que ocurría ayer en el seno de la Organización de Estados Americanos. Pudiera mucha gente estar aturdida, no entender qué ocurrió el día de ayer en la sede de la OEA. Y usted conoce el monstruo por dentro, habiendo representado a nuestro país durante tanto tiempo en Washington. ¿Qué ocurrió ayer, doctor? ¿Qué pasó en el seno de la Organización de Estados Americanos? ¿Por qué Venezuela denuncia que hay un golpe de Estado contra Bolivia? Muy simple. A partir del primero de abril le correspondía, por orden alfabético, a Bolivia asumir la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Eso significa dirigir los debates en causar los procedimientos. Entonces le correspondía a Haití. Y ocurre que los Estados Unidos y su grupo de vasallos impusieron por la fuerza un golpe de Estado. Los golpes de Estado no se hacen por convencimiento, se hacen por la fuerza. Con una curiosidad especial, no solamente es el golpe de Estado, sino el procedimiento. El procedimiento es fuera de todo procedimiento, incluso los más formales, y es la aplicación o la acción de un pelotón de linchamiento constituido por Estado. Ambas cosas son inauditas dentro de la historia de la OEA, que es una historia muy fea, pero en materia de procedimiento dentro del propio seno de la organización, dentro de los espacios de debate, esto hasta donde yo recuerde o conozca, nunca había ocurrido. Y en eso quiero llamar la atención, de un grupo de gigantes, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, enfrentados por un valiente, corajudo grupo de Davides, como sería el caso de Haití, República Dominicana, países pequeños que es El Salvador, que deberían, seguramente así será, sentirse orgullosos y capaces de dar la cara a sus propios pueblos porque no tienen nada de qué avergonzarse, todo lo contrario, mientras que usted vea un grupo de malinches, uno más grande, otro menos grande, como en el caso de Honduras, que es una entrega total a los deseos del imperio y que tiene en este momento un gobierno que es uno de los más violentos de América Latina. Después de la situación mexicana, un país que pretende darnos lecciones como es Argentina, el país de Perón y del Che Guevara y de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, ahora dirigido por un hombrecillo de la burguesía, un esperpento, como lo llamó el presidente Maduro recientemente, gozoso en su entrega a los poderes imperiales y en su enfrentamiento y sabotaje a los países progresistas y democráticos del continente. Así que vergüenza para ellos y honor y gloria para nosotros los países que estamos dentro de la OEA enfrentando al poder diplomático, al poder económico de los Estados Unidos y preparados para la resistencia en caso de una invasión militar. Y si esto ocurriese, yo lo que me pregunto es ¿dónde se van a esconder los militantes, dirigentes de la oposición que han estado recorriendo medio mundo en búsqueda de apoyo militar para invadir Venezuela? Yo veía unas gráficas de cómo podrían quedar algunas urbanizaciones y barrios de Venezuela en caso de bombardeos, pero si eso ocurre, ellos van a caer también. ¿Dónde se van a meter? Porque además no es tan fácil salir de Venezuela. Para ir a Miami, por ejemplo, necesitan pasar debajo del túnel de la planicia o tomar la avenida principal, la avenida Sucre de Catia. Yo no sé si tendrían éxito en alcanzar el aeropuerto y si fuesen a ser rescatados por helicópteros de los marines de los Estados Unidos o de Brasil, solamente me cabe recordar que hace más de 20 años un intento de rescate de algunos ciudadanos de los Estados Unidos retenidos en la embajada de Estados Unidos enteran y los helicópteros que fueron enviados a cumplir esa misión fueron destruidos. Así que, como bien dice Diosdado Cabello, esos venezolanos que están jugando la traición a la patria apenas se atrevan a ingresar en nuestro territorio la planta insolente del extranjero, pues seríamos inmediatamente localizadores de ellos como enemigos de la patria. Sienta este resultado, este veredicto que se da desde la Organización de Estados Americanos el día de ayer tiene carácter vinculante, aun cuando se están violando normas internas. Según conversábamos con algunos analistas el día de hoy, el precedente que sientan ellos el día de ayer en la sede de la Organización de Estados Americanos da pie a que sectores violentos de la oposición venezolana como intentaron hoy, intenten una vez más incendiar las calles para generar la excusa que se necesita para una intervención. ¿Usted ve este mismo escenario? Lo que pasa es que no lo veo triunfante, pero sí lo veo. Recuerde usted, Jessica, que esta gente tiene 18 o 19 años tratando de derrocarnos, han utilizado todos los medios. Comenzaron con una huelga empresarial dirigida por Fede Cámaras en el 2001, luego en el 2002 otra vez Fede Cámaras, el sector más reaccionario de la empresa y más parasitario del empresariado de Venezuela, junto con el liderazgo del Estado Mayor de nuestra Fuerza Armada, lanzaron un ataque que se convirtió en golpe después de una presión de calle muy fuerte que hicieron. Fue el primer golpe mediático, hasta donde yo sepa, en la historia de la humanidad, y triunfaron, pero por 47 horas, porque la furia y el coraje de nuestro pueblo rápidamente dio cuenta de todo este montón de traidoras, muchos de los cuales, gracias a la generosidad, a la tolerancia y a la sabiduría política del presidente Chávez, lograron recuperar su normalidad, entre comillas, política, pero sin embargo, después de la instalación de una comisión de la verdad que pretendía fortalecer los diálogos entre ambas partes, nuevamente reincidieron en sus intentos por acabar con la democracia. Entonces, este es un ejercicio casi anual, hasta ahora ha fracasado, y yo creo que va a fracasar de nuevo, porque también se necesitarían dos razones muy importantes para poder lanzarse a una aventura cuyo fuego los puede devorar a ellos también. Ahora, hay en este momento una situación, y es que parece haber un acuerdo, parece haber un consenso. Mercosur el fin de semana habló de aplicar una cláusula democrática contra Venezuela, precisamente de países que están ardiendo, que están llenos de protestas en las calles. El presidente de facto, Michel Temer, está haciendo el día de hoy, se emprende el día de hoy un juicio por razones de corrupción, es decir, no son países que tienen la moral para señalar a Venezuela o a alguna otra nación con respecto al tema de la democracia, pero está Mercosur y la Organización de Estados Americanos inmerso en este juego contra Venezuela. Venezuela, ¿cómo visualizar este escenario internacional? Es parte de la amenaza. Yo veo a Michel Temer como Alibaba rodeado de los 40 ladrones, porque, bueno, a quien fue el principal ejecutor y organizador del golpe de Estado parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, terminó siendo condenado a 15 años de cárcel por actos de corrupción, de los cuales fue declarado culpable. Y los 39 restantes es porque buena parte de los ministros y miembros del gabinete ministerial del presidente Temer estaban complicados en actos terribles, hay multimillonarios actos de corrupción. Pero por allí tenemos al señor Macri también envuelto en... Bueno, estábamos conversando con Rocha de Tom Matos. Él fue embajador... ...en materia de impuestos sobre la renta. Fue embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Al parecer aún la tenemos en línea, pero hay algunos problemas con la comunicación. Sin embargo, estábamos ya cerrando esta entrevista. ¿Lo tenemos al aire? ¿Aló? No lo tenemos al aire. Definitivamente hubo problemas con esta comunicación con Roy Chardon, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Yo quisiera, antes de avanzar, poner en contexto la situación ayer en la Organización de Estados Americanos. Los países que señalan a Venezuela, que señalaron a Venezuela y que emprendieron esta aventura que violó las normas internas de la Organización de Estados Americanos, tienen situaciones internas de su país que ameritarían, al menos pensar en una carta democrática interamericana. Gracias.